Este lunes 5 de junio tuvimos unas cuantas noticias pequeñas, pero que vale la pena recapitular en un video, vamos a ello. Empecemos con la que acá paró los titulares, Vinland Saga temporada 2, tendrá grandes anuncios el día de mañana miércoles 8 de junio. Siguiente, Crunchyroll confirmó la emisión de Mob Psycho temporada 3 en la plataforma, para el próximo mes de octubre. Por último, otra que también tendrá noticias importantes, el miércoles 8 de junio es el manga Oshinoko, también conocido como My Star, el cual es muy posible que confirme su tan rumorada adaptación animada. Por último, y alejándonos un poco del anime, se confirmó la segunda temporada del k-drama All of Us Are Dead, producida por Netflix, y se lanzaron las primeras imágenes de la segunda temporada de la serie japonesa Alice in Borderland, la cual estrenará en diciembre de este año, también producida por Netflix.